Tanto Candice como Patty estaban nerviosas, muy desesperadas por saber la salud de su amiga Annie, mientras Terrence tenía una plática con su hermano mayor. Terry, tengo días que te noto distante y es algo extraño en ti. No sé cómo explicar o descifrar. Órale, no sabía que eras un brujo o algo así. Bert, no me sucede nada, a mí te lo aseguro. Solo es cansancio y aparte las exigencias de papá, tú dime algo. No extrañas a tu esposa mía y a tu hijita, la hermosa Melody. Yo ya extraño mucho a mi hermosa sobrinita y estoy, lo admito. Eres bueno para cambiar de plática, hermanito. Pero contestaré tu pregunta. Claro que por supuesto que sí. Mucho ya faltan horas para regresar a New York. Lo bueno, que pude arreglar el asunto con el padre de Susana Marlowe. La demanda del señor Marlowe me tenía agotado y muy cansado mentalmente. Muy hasta emocional. Hubo un momento que pensé que perdería la demanda, pero al final ganamos. Como siempre los gran Chester, ganamos. La verdad, no hubo argumento alguno para que el señor Marlowe siguiera la dichosa demanda. Era solo su enojo contra ti, Terry. Que lo ceja por completo. Pero dime algo. ¿Qué tanto es verdad de lo que te gritó él en acorde? ¿De que tienes novia y es una ballena gordita? ¿Es verdad eso? No. No es verdad eso. Solo es una amiga. Son celos estúpidos de Susy. Ya la conoces. Ya sabes cómo es ella. Alucina. Cada que vea una mujer muy cerca de mí, ella enloquece de celos. No entiende que yo nunca la amé. No la amaré como una mujer. No me interesa. Y sí, si esa bella gordita es bella. Hermosa. Si la conocieras. Es alegre. Muy divertida. Pero muy, muy inteligente. Y sobre todo hermosa. No solo por fuera, sino por dentro. Pero deja esa sonrisa, hermano. ¿Te aclaro? Solo es mi amiga. Solo eso. Hmm. Algo me dice que ella es tu gran cambio positivo en ti. Eso debe algún día agradecerlo personalmente. Albert le toca el hombro a Terry y le sonríe. Mientras ellos seguían platicando, el Dr. Frank les dice las buenas noticias sobre la salud de Annie. No me vean así como si alguien hubiera fallecido, señoritas. Su amiga Annie salió bien de la operación. Fue un éxito. En unos minutos la traerán al cuarto y al despertar de la anestesia podrán platicar con ella con permiso. Mil gracias. Pase usted, Dr. Frank. Dicen al mismo tiempo ambas amigas sonriendo de felicidad por su querida amiga Annie. Al llevarla de vuelta al cuarto, las enfermeras se retiran. Y poco a poco se fue despidiendo a Annie de la anestesia. Pestañea tres veces primero y abre poco a poco los ojos al abrirlos. Lo primero que dice al ver a sus dos queridas amigas. ¿De verdad que quede flaquita? Ambas amigas se ríen y dicen. Sí, claro, Annie. Contestan ambas en goro. Pasan los días y Candy se encontraba escribiendo en la computadora. Sentada frente al escritorio, en su oficina. En eso se escuchó una voz que le distrae de lo que hacía y dice. Mira, caramelo, he encontrado esto. Allá arriba en el vestidor. Candy voltea al lado y sonríe al ver una hermosa blusa. Es hermosa, patito. Pues creo que te quedará perfecta. Ahora que has perdido peso, amiga, estás más flaquita. Tengo que esa no es para mí, patito. Más bien, a ti te quedará muy bien. Ahora que has bajado de peso tú también. No, no es para mí, es para ti. Es para que la uses en la cita con James Carton, amiga. Ay, no. No, pati. Te volveré a repetir que solo es una reunión de amigos, no es una cita como tú piensas, amiga. Anda, no seas, no seas simple. Tómala. Tómala prestada, ¿sí? La devolverás el lunes. Mira, que sea como sea. Cita, reunión. Debes ir arreglada. Y sé sincera. Tu ropa te queda toda aguada. Acepta que esta blusa te cae del cielo. Tus pechos están más hermosos que nunca. Ahora que adelgazaste. Lo que falta por adelgazar, Candy. Anda. No seas exagerada. Y toma. Tómala. Debes verte genial. Me estás diciendo que mis hermosos pechos son geniales. ¿Eso me acaba de decir acaso o escuché mal? Por supuesto que escuchaste perfectamente bien. Y no sea simple. Tómalo como prestado y lo impresionarás. Ups. Sé que será solo como amigos. Patty le entrega la blusa transparente color beige y se marcha sonriendo. Llegó el día sábado. Candice, por una extraña razón, estaba nerviosa como si fuera la primera vez que saldría con él. Y como si fuese una cita, aunque ella se encargaba de recordar que solo era una reunión de amigos. Solo eso y nada más. Se miraba en el espejo y se regalaba una bella sonrisa de felicidad. Hasta que, este momento, no lo podía creer lo que había logrado adelgazar, aunque todavía le faltaba mucho para llegar a su meta. En eso tocan la puerta. Y ella da un brinco de nervios. Sabía que era él. Eran las dos en punto. Y él era muy puntual. Toca Terrence. En eso ya caminas en la entrada y toma la manija. Después, inhala y exhala profundamente para relajarse y quitar un poco sus nervios y abre la puerta. Recuerden que inhalar es absorber el aire. Y exhalar es expulsar. Como si fuera en cámara lenta. Trato de relajarse un poco. Tenía muchos nervios. Abre la puerta en cámara lenta. El tenía el rostro un poco agachado viendo al suelo y se percata de lo hermosa y despampanante que se ve. Candy sí le dice. Hola, hola. ¿Estás lista? Te tengo una sorpresa, bella gordita. Ella ya contesta. Sí, si soy lista. Solo déjame tomar mi llave y mi bolsa de mano. Ella se girá un poco y da unos cuantos pasos hacia la mesa que se encuentra en una esquina. En eso él levanta la vista y la observa. Abre los ojos enormes de par en par al notar un gran cambio en ella para bien. Pero él se lleva las manos al pecho en cruz y arquea la ceja y la ve fijamente. Ella se voltea y lo ve y dice. ¿Qué pasa? ¿Qué tanto me observas? ¿Cómo te ves? ¿Estás? ¿Estás? Él guarda silencio y ella se preocupa. Le pregunta rápidamente. ¿Me veo mal, James? Él tiene un brillo especial en esos hojazos azules como un bello océano en ellos. Y le sonríe diciendo. Te ves excelente, te lo aseguro, Candy. ¡Ay! Ella suspira. Disimuladamente para que no lo viera. ¡Dios mío! Si usted supiera lo que estaba sintiendo ella en ese momento. ¡Dios mío! Vale. Gracias. Tú solo me lo dices porque eres mi amigo. Pero anda. Vamos. Se hace tarde para ver esa sorpresa. Y ambos sacan la carcajada. Felices de volver a verse. Nerviosos ambos a la vez. Y caminan juntos. Mira. Está justo ahí. Espero te agrade la sorpresa. ¡Oh, Dios mío! Ella, parada con ojos muy, pero muy abiertos, admirando el auto. Tengo una buena relación con la compañía de autos y me la prestaron. Tipo para manejarlo un rato, pero si yo decidiera comprarlo, es solo un préstamo. Solo para probarlo. Vaya. Vaya. Es hermoso. Él le entrega la llave del auto para que ella lo maneje. Y ella solo abre más los ojos de par en par. Yo... ¿Lo has traído para que yo lo conduzca? Sí, tú y nadie más. Que tú en verdad, y no aceptaré un no de tu parte. Es una forma de disculparme. No. No, absolutamente no puedo. ¿Pero por qué no puedes? Míralo, es precioso. No, no puedo llevar ese auto de lujo. Bueno. Que los sueños se hagan realidad tiene sus riesgos. Ella, sin decir nada, vuelve a tomar las llaves del Volvo de lujo C70. Pero es de lujo y lo maneja. Era uno de sus grandes sueños manejar un auto así. Un sueño de ella era manejar un auto... Como el de James Bond, Dios mío. O más potente que el auto de Batman, Dios mío. O ha sido impresionante el auto de los... Hombres de negro, Dios mío. Y lo maneja. Era uno de sus grandes sueños manejar un auto así. Agárrate bien. Ella le pisa y él solo grita. ¡Aaah! ¡Woo! ¡Nyaa! ¡Nyaa! ¡Dios mío! ¡Ahí está, chicas! ¡Me agarro, me agarro! Se acabó la seguridad del Volvo C70 de lujo de 2018. Llegaron a Central Park. Y caminaron un rato. Después aterran. Se le antojó un Hawk Dog. O sea, un... ¡Perro caliente, Dios mío! Hoy sal de tu casa y cómprate un perro caliente con... ¡Gaseosa! ¡Para el hambre! Anda. Un rico perro caliente le hace burlacándiz a él. ¡Sí! ¡Están muy ricos aquí! ¡Mmm! ¿De verdad? Cuando era chico, mi madre nos traía aquí, a mi hermano mayor, a Albert y a mí. Son deliciosos, te lo aseguro. ¿Segura que no quieres uno? No. No quiero, te lo aseguro. No. No me veas así. Es solo que es por el pacto que hice con mis amigas. Se trata de comer sano y perder peso. ¡Mmm! Pues solo puedo decir que estás estupenda. Oh, gracias. Ella al escuchar eso se sonroja toda. Pero mira, hasta ahorita. Lo más divertido que he hecho sin grasas industriales de por medio. Coches decorativos, cumplidos y caminar al aire libre. ¿Hay algo mejor? No lo creo, ¿eh? Ir. Velos por la carretera. Es divertido. Yo ya estaba harto de ser un jovencito serio y responsable. Te lo aseguro. Ella le mira fijamente a los ojos. Y no le quita la mirada de encima. Y le da una mirada... tierna. Y le da una mordida a su perro. El perro caliente. Al sentir la mirada levanta la vista y la ve y le pregunta... ¿Qué pasa? ¿Has tenido un encuentro con el confesionario y la automotriz? Te lo presan para probarlo por si decías comprarlo. Y tu profesión no es para morirse, la verdad. Pienso y pienso y no entiendo cómo puedes tener tanto dinero ordenado. Y los ordenadores de la gente. Es sencilla la respuesta. Es mi familia que tiene mucho dinero, no yo. Antes de conocerte siempre era un vago y responsable. Pero tú me has enseñado a ser más responsable. Y dedicado al trabajo con seriedad. Te lo aseguro. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo llevas ese cambio? Bueno, muy sencillo. Un paso adelante. Y dos para atrás. Y un pasito para adelante. ¡Hey! Y dos pasitos para atrás. ¡Oh! ¿Cómo la ve? Ella voltea y ve hacia el frente y murmura... ¡Oh! El croquet. ¿Juegas, Candy? Mmm. No, solo que me gusta. En mi adolescencia, cuando era esa jovencita, temeraria e irresponsable jugaba. Y todavía recuerdo las reglas como si fuera ayer. Se juega con un mazo. Cuatro bolas azules y negras. Con rojo y amarillo. En un campo que contiene seis arcos y una pica central pij. Se puede jugar en sencillos o dobles. En este caso, cada jugador de la pareja jugará con cierta bola durante el juego. Pero no por presumir. Pero jugaba excelente. Era la mejor de mi colegio. Mmm. ¿Segura de eso? Lo tendré que comprobar. Él se acerca a los niños y les pide jugar con ellos. Solo ella lo observa y sonríe. No lo podía creer. Ellos se ponen a jugar. Y van empatados. Es el último punto del partido. Y será humillada Candy Sandry. Por Ter... Por James Carton. Que se demostraba quién es el mejor. Candy se encuentra nerviosa. Se viene abajo por la presión de perder. Él la ve de reojo y saca la carcajada. No sea simple. Déjate excusas. No es más humillante para un machista perder que una mujer. ¿Así, machista? Pero no debe olvidar esa mujer autodependiente de este machista. Le ha traído el auto de sustitución de sus sueños. Que no lo olviden. Sí es buen punto. Pero ese machista debería saber. Si lo deja ganar, solo será porque le da pena. Oh... Mmm... Mira. ¿Qué pasará ahí? Candy voltea atrás y se distrae. Terrence mueve la pelota. De ella con el pie y le da... La pelota en el último punto y la mete y gana. Candy voltea y se da cuenta y dice... Eso fue trampa. No se vale. He ganado. ¡Yupi! No, no. No. Has hecho trampa. Tramposo. Eres como esas panteras de campeonato que hacen trampa. No, querida. Como una pantera de campeonato. No, señora. Solamente supe disparar y sé jugar. Así que creo que soy mejor que tú. Solo fue eso. No es verdad. Gané bien. ¿Has visto eso? Te pasas. Eres un tramposo. Ambos se divierten y sacan la carcajada. Gracias. Ha sido muy divertido, James. Sí, mucho. Bueno... ¿Cómo es trabajar para Wendy West? Es apasionante. A la vez... Frustrante. Te confesaré algo. Que hay a veces que tengo la sensación... Que ella controla mi vida. Suena como si fuera un desafío. ¿Es eso para ti? Más bien es absorbente. ¿Alguna vez has pensado que vives en la sombra de Wendy West? No, no me veas así. Ya sabes. Como si nadie te tomara en serio. Ya sabes que mencionas un hombre antes que el tuyo. ¿Me explico? Sí, lo sé. Así es todo el tiempo. ¿Cómo lo sabes? Tú tienes a Wendy West. Y recuerda. Yo a mi padre. Los dos estamos con el agua hasta el cuello. Salvo. Que yo no sé nadar. James. Sabes que la gente al conocerte a los tres minutos habla y habla. Solo uno tiene que saber escuchar. Esa es la clave del éxito. A la felicidad. Y ser una mejor persona cada día. No recuerdo que nadie al conocerme me diga eso. Que solo es el que lo escuche. Recuerde que en ocasiones hay que cerrar los ojos y leer entre líneas. No puede evitar sacar un ligero suspiro. Disimula da una sonrisa al verla y le dice, toma las llaves y gracias por darme un maravilloso día. Bueno, de nuevo te pido gracias por un día maravilloso. No. Es gracias a ti, te lo aseguro. Bueno, me despido. Pero estaré unos días afuera de la sede otra vez. Pero cuando vuelva, me gustaría que aceptaras cenar conmigo. ¿Aceptas? Ay, tranquilo, ya te he presionado. Y por la relación de esa exnovia loca tuya, como se llama, Susana Marlowe. No pasa nada, ya está bien. ¿Cómo te explico que esta próxima cita no tiene nada que ver con Susana Marlowe? El 15 de agosto a las 8 en punto paso por ti. ¿Cita? Sé que te gusta preparar las cosas con tiempo. De eso me doy cuenta. ¿Qué harás dentro de un año de Navidad? Vale, nos vemos ese día. ¿Juegas a los bolos? No, nunca he jugado. Entonces, bien. Iremos ese día a jugar, así podré demostrar mi hombría. ¿Te parece bien? Él abre la puerta del auto y voltea a verla quedando hipnotizado. Ella lo nota y se comienza a poner nerviosa y dice... ¿Qué? Bueno, perfecto. Así lo haremos. Así lo haremos. Está bien. Candy, candy. El plan perfecto. Capítulo... 12. ¿Cómo la ven? A los días siguientes, tanto Terrence como Candy no se dejaban de pensar. Se extrañaban. Soñaban despiertos. Eso era verdadero amor, Dios mío. Entraba por los poros. Y ese amor tan... Tan poderoso... Era muy poderoso. Tanto Terrence como Candy no dejaban de pensarse. Se extrañaban. Soñaban despiertos y en las noches dormidos no daban un segundo que se dejaban pasar. En lugar de contar ovejas... Tres... Uno... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Él estaba contando candies. Tres... 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 O sea, dos, así sustentivamente, como la ven. Entonces, ella continuaba con su trabajo cotidiano de todos los días. Y los ejercicios aumentaban para el pacto cenicienta. El pacto que todas las mujeres deben llevar para verse más atractivas. Comer, recuerden que adelgazar no es comer poquito, no señores. Es comer como el cuerpo necesita, pero dejando a un lado las grasas y demás, azúcares, etc. No es matarse de hambre. Ella continúa con su trabajo cotidiano de todos los días y los ejercicios aumentan para el pacto cenicienta. Mientras Terrence continuaba con los negocios familiares en el Sokandi, se encuentra en su oficina distraída. Y alguien la interrumpe y le grita, ¡Mira gorda! Aquí sale impresión del libro de Wendy West. La señorita Elisa Ligan le avienta el libro en el escritorio. Candy se espanta y levanta la vista, toma el libro y lo observa con atención. Elisa comenta, me exigen que Wendy West escriba el prólogo del libro. Llámala donde quiera que esté. Lo necesito para la semana que viene. No creo que Wendy West quiera participar en la publicación de ese libro. Al escuchar eso, la señorita Elisa Ligan dice sacando una recita burlesca. ¡Ja, ja, ja, ja! Perdona. ¿Escuche bien? No creo. Que quiera. No entiendo. Solo ella tiene pocos meses. Menos del año descubriendo para la revista. Quizá a ella le parece muy precipitado, ¿no crees? Para tu información, las editoras están en serios apuros. Cierran las revistas todos los días por contratos no cumplidos y demandas en contra. Te lo volveré a explicar, gorda. El señor Terrence Graham Grantchester y su padre Richard Grantchester. ¿Quién solo a Wendy West? Si no acude a la presentación del libro, ellos se pondrán furiosos. ¿Podrías cerrar la revista Glamour? ¿Lo entiendes ahora, gorda, asquerosa, sucia, cochina? Ahora encárgate de eso. Mientras Terrence discutía en las oficinas de Londres con su padre, el señor Richard Grantchester. ¿No puedo creer que desprecies a una hermosa chica de buena familia con buena posición por una mujer gorda y sin chiste y buena posición económica? ¿Eso es verdad, Terrence Grantchester? Sí, sí, padre. ¿Creo que los chismes te llegaron tan rápido? Pero no importa. Esa mujer gorda, como te expresa de ella, es la más bella gordita que he conocido en mi vida. Por primera vez estoy enamorado de alguien. Y gracias a ella, soy otro. He cambiado para bien. Deberías de agradecerle por lo menos tratar de conocerla. Y por lo menos que tú averigües si en verdad es una gran mujer maravillosa con otras cualidades. ¿No lo crees, padre? Pero Terrence, reacciona por el amor. Dios mío. Reacciona por el amor de Dios, Terrence. No son tus gustos. Es una gorda imposición económica. Ya te dije que eso a mí nunca me ha importado el físico, ni mucho menos el dinero. Solo sé que la amo. No lo sé. Veré si la acepto. Mientras Annie discutía con su esforzo Archie. Pero Archie, ¿qué te molesta que me vea mejor ahora que he bajado de peso? No, no es eso. Pero últimamente has cambiado mucho, te crees un adolescente de que regresaste a ese dichoso viaje. ¿Acaso tienes a alguien más? Por Dios, Archie. Yo soy como tú, de infiel. Annie se marcha dejándola hablando sola a su esposo Archie. Más tarde, Candy se acompañó a Annie a comprar ropa. Oh, Dios mío. ¿Qué sucede, Annie? No me asustes, por Dios. La talla 38 me queda demasiado grande. Está enorme. Oh, por Dios. Murmura Candy, asombrada. No puedo entender a los hombres. Archie está más enfadado conmigo. Cuanto más pierdo peso. Él se molesta más y más. No lo entiendo. Le dije que si buscamos ayuda, pero él me contestó que no. No hay derecho a eso. Dale celos para que te valore. De una buena vez por todas. ¿Tú crees que me aconsejará Wendy West? Pues te dirá que mereces que te amen sin condiciones. Valórate tú. Que no decida nadie por ti. Y si no se puede buscar otras opciones, eso te diría Wendy West. Creo. En eso sale el vestidor Annie y Candy abre los ojos de par en par. Al ver. Lo delfada que se ve. Oh, ya lo sé, Candy. Dice delfada, pero es delgada. Dios mío. Ay, ya lo sé, Candy. Mira, es talla M. No lo puedo creer. Esa talla la llegué a usar en la universidad. Tenía muchos años sin usar esa talla. Gracias, Wendy West. Y adiós. Wow. Está súper delgada, Annie. Te ves muy bien. Gracias, amiga, por estar siempre a mi lado. He perdido 30 kilos. Ni siquiera Cuca puede con una cosa como esas. Porque se prometió a bajar 5 y no cumplió la promesa. Ya pasó la semana. No lo puedo creer. Bravo, Annie. 30 kilos. Estoy tan orgullosa de ti. No podría haberlo hecho sin ti. Y Patty. Las quiero mucho a ambas. Y sin Wendy West, el pacto de Cenicienta marcha a la perfección. Ahora hay que buscar algo para tu cita. Con el guapo. No, déjalo. Debo tener por ahí en el baúl de los recuerdos algo, te lo aseguro. Vale, Candy. La mente. Debe ir en consonancia con el cuerpo. No aceptaré un no de tu parte. Me ayudaste ahora, yo te lo aseguro. Necesitas a una prenda que encaje con tu cuerpo. Se acabó de esas chicas que recorrían el baúl de los recuerdos. Ya no más. Ah, ni yo. Necesitas, Candy, una ropa nueva. Toma todo. Anda. Ve a los vestidores. Pruébatelo. No solo me veas. Anda. Ve. Llegó el día de la cita. Candy se estaba toda nerviosa. Y pensaba que tanto tiempo atrapada en la misma rutina que una cita la inquieta mucho. No entendía la razón del porqué. Pero debo ponerme algo para que demuestre que tengo confianza en mí misma y estoy preparada para lo que venga. Y debo maquillarme para resaltar mis ojos, no para tapar mis cualidades. Y lo que es más importante, que todo ser yo misma. No deseo estar con alguien que no sepa quién soy realmente. En eso tocan la puerta tres veces. Y Candice ve a su reloj de mano. Y son las ocho en punto. Era muy puntual, Terrence. Ella se mira hermosa en un vestido pegado color negro talla. Ese, Dios mío, no lo podía creer. Fue horrible. Que todo lo que había bajado de peso era bastante. Para que vean, muchachas, lo que es la perseverancia. ¿Cómo la ven? Recogió la larga cabellera rubia y ondulada en una coleta de lado rizado. Poco maquillaje y un collar de una gota de una perla esmeralda como unos hojazos verdosos. Unos aretes del mismo juego que el collar y las zapatillas color negras altas. Al escuchar el sonido de la puerta, corre hacia la entrada y para en seco. Al llegar a la puerta después, inhala y exhala profundamente. Dejando entrar aire a los pulmones, se relaja y toma la manija después sobre la puerta lentamente como si fuera en cámara lenta. Hola, le dice ella al abrir la puerta. Al verlo, ella le regresa una sonrisa. Muy coqueta y a la vez nerviosa. Hola. Guau. Estás hermosa. No. No es que seas hermosa antes. Siempre lo has sido, claro. Eras más y más. Cada día te vuelves más hermosa. Cada día estás más linda que ayer. Así déjalo. Ya entendí. No te preocupes. En el lío que me he metido. Murmura él. ¿Quieres tomar algo antes de irnos? Hay cerveza light. ¿Algo light? ¿O un vino tinto? Tomar una copa de vino, por favor. Ella se dirige a la cocina y toma dos copas y el vino. Al caminar, ella hacia él dice, ¿cuánto tiempo? No nos hemos visto. No termina de decir cuando él se voltea y la besa en los labios. Se alarga el beso sencillo a un beso apasionado. Al separarse a ambos, le dice él, no sé si para ti, Candy. Y vuelve y lo agarra del pelo, Dios mío. La besa, Dios mío. Esto se puso cachondo. No sé si para ti, Candy. Ha sido un beso inoportuno y embarazoso. ¿Será así? No, así no. Fue un beso espontáneo y muy hermoso. Te lo aseguro. Y todos esos besos desearía que me dieras más. Ambos se dejan de ver. Perdióse sus miradas. A mí me pareció muy bonito y hermoso. Y Terry se pone como un rascacielos. Dios mío. La pasión fluye por todo su cuerpo. ¿Cómo la ven? Sí, para mí igual. Fue muy bonito. Bueno, entonces, descartamos la loca idea de que fue inapropiado y embarazoso. ¿Te sirvo vino? Sí, por favor. Él le ayuda a abrir la botella de vino. En eso suena el teléfono de casa y ella le dice... ¿Me perdonas si iré a contestar? Sí, no hay problema. Yo mientras abro la botella de vino. Ve. Candice va a contestar al teléfono de su cuarto. Él dice... Enseguida vuelvo. Al contestar se da cuenta de que su querida amiga Patty... Él dice... Hola, Patty. ¿Sucede algo? No te asustes, Candy. ¿Qué pasa? Dime ya. Que se me ha roto la computadora. ¡Chin! Sé que es una lata eso. Lo siento, pero no tengo que colgarme. Espera alguien. Le he avisado a James Carton... Que me arregle la computadora y en ese momento lo tengo aquí en casa. No se parece al chico guapo que conocí en el gimnasio. Y el que tú conoces, te lo aseguro, Candy. No. No creo. Te aseguro que aquí está en mi casa James Carton. Patty acaba de besarme. Quien quiera que te haya besado no es James Carton. De informática, te lo aseguro. Entonces dime, ¿quién carajo está en la sala de mi apartamento? No lo sé, pero ten cuidado. Solo cuídate. Al colgar candies, va al clóset, toma un viejo bat de football. Va a batear a ese individuo, Dios mío. Dios mío. Y sola toma con las dos manos y camina lentamente hacia la sala donde se encuentra el famoso James Carton. ¿Quién eres? Sé que no eres James Carton. Dios, verás. No, no y no. Dime que no eres de informática o de mantenimiento. No, no lo soy. Solo dime que no eres un asesino en serie, porque te aseguro que te vuelo la cabeza con un batazo que suene así. ¡Guau! O yo en uno. No soy ningún asesino en serie, te lo aseguro. Créeme, por favor. Él se para rápidamente y da un paso a esa Candice. Candice ocina el bat en sus manos para hacer un honrón, Dios mío. Solo deja a un lado el bat, por favor. ¿Quién eres con un demonio? Soy Terrence Granchester. Ella al escuchar ese nombre baja inmediatamente el bat. Se sentía decepcionada y triste. De la editora de G.I.G. de Granchester. ¿Eres el hijo del señor Richard Granchester y tú el futuro dueño de la compañía? Sí, ese es mi padre Richard Granchester. Oh, no lo puedo creer. Deja al bat a un lado. Y le pregunta. Entonces dime algo. ¿Por qué me hiciste creer todo ese tiempo que eras James Carton de informática y mantenimiento? Pensé que eras un nerd. Y no. Ahora resulta que me mentiste. Traidor. El día que subiste a mi auto pensando que yo era el tal James Carton, acababa de tener una reunión con mi padre. Mira. Verás que mi relación con él es complicada y tensa cuando menos. Al conocerte ese día, tú le diste vuelta por completo a los días para bien. Te mostraste tal como eres, valiente y divertida. Y me llamaste mucho la atención, te lo aseguro. No estoy mintiendo. No quería estropearlo con decirte quién era. De verdad, cuando le menciono a la gente quién soy, se comporta diferente. Además, estuve en una nueva fase de mi vida. Ajá. Sí, ajá. En la fase de la gorda. No, no es eso. Te equivocas. Es que... En lo de intentar ser mejor persona, solo me queda un intento de mostrar mi madurez y mi responsabilidad en el negocio familiar. Verás. Lo dejé hace más de siete años. Era un total desastre y rebelde todo ese tiempo. Y mi hermano mayor, Albert, se encargaba de otro negocio de la familia Granchester. Sería hora que he vuelto a ser a cargo de una visión editorial. Cree en mí. Así se llama nuestro primer libro. Oh, Dios. Es una recopilación de las columnas de Wendy West. Estoy enterada del tema y en ese momento se ha convertido en una total pesadilla en mi vida. Oh, no lo puedo creer. Tú sabías que yo editaba las columnas de Wendy West, ¿verdad? Sí. Sí. Márchate en ese momento. No te quiero volver a ver. Verás, Candy. Me has utilizado. Nunca te lo voy a perdonar. No, no es eso. No es cierto, te lo aseguro. No te negaré que al principio viera la oportunidad en ti para acercarme a Wendy West, pero después a conocerte más a fondo no fue así. Te lo juro, pensé que podía saber más de Wendy West por ti, pero después todo cambió y quise saber más de ti. Wendy West trabaja para ti. Yo también. Tu familia es muy poderosa e importante. Eso no está bien. Nada bien. Eso no funciona, ¿vale? No funciona. Y no digas una palabra más. Solo ella guarda silencio un segundo y después dice. Solo vete. Vete de acá. Terres con todo el dolor en su corazón, se da vuelta y camina hacia la puerta. Toma la manija y solo dice por último otra palabra. Me importas mucho, Candy. Solo tú y nadie más. De verdad me he enamorado de ti, piénsalo. Y sabe dónde buscarme. Ella no decía nada. Estaba dándole la espalda. Deseaba en ese momento correr hacia él, pero podía más su corazón, herido y su orgullo pisoteado. Él esperó un minuto para ver la reacción de ella, pero no pasa nada. Todo sigue igual. Abra puerta lentamente como si fuera en cámara lenta. Da un paso al frente hacia la salida. No hay un cambio en ella. Todo igual. Solo cierra la puerta. Después se marcha. Candy se cae en cada al suelo llorando como Magdalena. Llora todo un río. En un mar de llanto, ese hombre que acababa de marcharse se había llevado con él la otra mitad de su corazón. Ella también estaba enamorada profundamente. ¡Dios mío! ¿Qué pasaré con esta historia tan súper increíble que incluso que cuando me perdí unos días me la estaban pidiendo desesperadamente y me comentaban a cada rato? Oye, Simber, ¿cuándo vas a subir definitivamente? Porque no puedo dormir porque necesito saber qué sigue. Descúbralo en el siguiente episodio de Gandhi, el plan perfecto por Ellie Grantchester. ¿Cómo la ven? Y nos vemos. Y metamos otra vez la... Por su amigo, este mervarón, el triple papazote Rambo Matrix, Robocop, super triple papazote Chayanne. Su amigo, este mervarón. Nos vemos en el siguiente episodio que será el final. Y va a ser el final de una vez con los tres partes. Pero yo creo que voy a descansar y tomar agua. Nos vemos en el siguiente episodio. ¿Cómo la ven?